leandro gracias gil muy buenas tardes muy buenas tardes estamos posiblemente ante el español lo digo yo no no tú pero el español con más impacto en el campo de realidad virtual a nivel mundial si tú lo dices bueno quiero que hablemos de tu historia pero tu historia está muy atada a un trozo de cartón y no es porque seas vagabundo es porque desarrollaste el proyecto de google cardboard fuiste el primer técnico del responsable técnico del proyecto en google un proyecto de dos años cuéntanos así muy brevemente qué es cardboard pues cardboard es un intento de llevar la realidad virtual a todo el mundo realmente fue inventado por dos ingenieros franceses que se llaman david coz y también henry estaba en la oficina de parís de google y en su 20 por ciento del tiempo pues estuvieron investigando cómo se podría hacer pues para hacer un visor de edad virtual que tuvieras el teléfono dentro y lo que hicieron fue pues lo más sencillo que tenemos nuestro cartón recortaban pegaban ponen su teléfono e intentaban pues el que siguiera donde estabas mirando un día david coz vino a monta en view tú ya estabas en california trabajando en google estaba estaba en un proyecto en google research y ahí vino david a mi equipo entre otros nos enseñó un prototipo que había hecho que era una versión bastante más rudimentaria de esto era una prueba de concepto se la enseñó a mi manager y a nuestro equipo vimos el potencial de esta idea y decidimos y estuvimos de hecho todos de acuerdo en parar todo lo que hacíamos todo lo que estábamos haciendo y teníamos proyectos para google y yo es decir lo paramos y hacemos esto realidad y cuál fue tu rol dentro del proyecto yo era necesito a alguien que sea capaz de hacer esto realidad en dos meses y puedo contar contigo y creo que dije algo así como estás loco pero sí como fue este proceso de dos meses contrarreloj intenso dormisteis poco no sí sí especialmente yo dormí muy poco durante esos dos meses pues qué te puedo decir pasó de todo una anécdota que suelo contar siempre es la de la del imán precisamente se llama limán por algo queríamos buscar una solución pues para interactuar con el móvil decidimos utilizar esto esta opción sólo hacer hacer un clic en ese momento decimos vale vamos a hacer esto necesitamos 10.000 imanes 10.000 sí porque vamos a hacer 10.000 unidades de cardboard para todos los invitados de la conferencia se estimaba unos 6.000 asistentes pero íbamos a hacer unos 10.000 carbos mi manager cogió se fue al home depot que es algo así como el nero y merlin en españa cogió una bolsita de imanes fue a la caja dijo oye quiero 10.000 de estos tal cual de hecho esto es uno de los 10.000 como es el canal original esto es uno de los 10.000 del home depot y obviamente la caja dijo me estás vacilando que dice no no yo trabajo en google y de verdad quiero 10.000 de estos mira está mi tarjeta todo tal y y